A ver, tí, cálte por las 5 y me va a tomar. Ahí tu, ahí tu, ahí tu. Ahí tu, ahí tu. Ahí tu, ahí tu. Ahí tu, ahí tu, ahí tu. Ahí tu, ahí tu. Ahí tu, ahí tu, ahí tu. Ahí tu, ahí tu. Chorro de mierda. Soy dura, no te preocupes. ¿Te quedó con los cerimales? No, de la cama, de la cama. Como ellos tienen que comer. La cama es que... ¡Aaaaaaa! ¡Te devuelvan y se los dan, por favor! ¡Te devuelvan y se los dan, por favor! ¡Te devuelvan, se los dan! ¡Te devuelvan, se les ha rozado! ¡Se es ¡que cocodos! Acabé la ambulancia, acabé la ambulancia. Trabajaron a la pata y a la pata, con la piedra a la raíz. Nosotros bajamos. Nosotros bajamos. Que sepan la clase de votos.